Hola chicos, aquí estamos en un nuevo video de Clash Royce Estamos en un nuevo video de Clashos Clan Ya saben que en el anterior video espero que les haya gustado bastante Y a mi me gustó bastante jugar Clashos Clans Así que seguiré subiendo el juego Ya como ven tengo prácticamente 200 copas He grabado un video ahorita Y no se que paso, no se guardo nada Wow Y mortero de paso Adios, adios Es ser un chino Rafa, Thiago No, es que con mortero no puedo Una vez me intenté enfrentar Y no pude contra mortero Vamos a ver Con este lo tenemos fácil Con este debería de bastar con el cañón Y si nos quitamos el cañón de encima Perfecto Y si nos quitamos el cañón de encima Tenemos la partida porque Es el barbero que se quedó con un mini de vida Voy a tirar Unas arqueras por aquí Unas tres Una por aquí Unas tres por aquí Unas cuatro mejor dicho Porque están como así Para que sea más rápido Bueno chicos, ya he terminado la batalla Lo hemos ganado digamos así con tres coronas Por decirlo así Bueno pero con tres estrellas Mejor dicho Y me he ganado este logro de humillador Destruye 10 ayuntamientos en batalla Multijugador Y ahorita en esto destruye 100 ayuntamientos Y doscientas doce copas Chicos Ya tenemos doscientas doce copas Vamos a ver si llegamos a las cuatrocientas Porque miren entramos a la liga plata Perdón Bronce Bronce niveles de liga bronce Lo siento Y bueno me gustaría bastante eso Lo siento si el anterior video Se han hecho un poco corto Para ustedes Lo que pasa es que como apenas subí al juego No sé si les guste Y eso entonces bueno También miren He mejorado el recolector de ericción Nivel 5 Pero yo ahorita estoy ahorrando Para el mortero En serio El mortero Porque con mortero Es que es muy complicado ganar Yo creo que ahorita tengo una buena defensa Con esto de aquí Pero me gustaría añadir el mortero Y también unos cuantos muros Porque los muros Aquí en defensa Aquí tenemos un mortero Una bomba Que no me lo voy a comprar Pero me gustaría el mortero Es que el mortero Un cuantorio Un cuantorio Oh my god En serio Yo dije 8 gemas Oh Lo amo Amo esto Tengo el mortero 8 horas Bueno yo creo que Que va a estar bien Dejarlo así Lo voy a dejar así Me quedo con un Solo de estos Un solo de los trabajadores Y bueno Vamos a ver otra cosa No voy a mejorar nada Además me he gastado todo el oro En eso Del mortero Voy a ver Recursos En la almacenada del Ix Y listo Oh ya tengo para esto Puedo comprar otra mina de oro Que me ayude a ganar dinero Más rápido Porque ahí le sacamos Bastante elixir al tipo Vamos a hacer otro combate Un segundo Cargar unos cuantos De tropas No me voy a gastar las gemas Porque vale la pena Mejor ahorrárselas Para Por ejemplo Como me pasó ahorita Con el mortero Obviamente no voy a gastar 92 gemas Pero Pero o sea Si me entienden ¿No? Bueno chicos Estamos listos aquí Para el último combate De este video No voy a decir el último Voy a decir el último combate Del video Último combate del video Con mortero 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 No tiene mortero Pero aún así Demasiado No puedo No puedo Es que los muros Oh Oh No Voy a gastar una gema Pero con este no puedo Vamos No No puede ser Voy a volver Voy a buscar uno mejor Ok chicos Ya hemos vuelto Vamos a buscar otro combate Con esto va a bastar Al menos para buscar a uno No puede Pero por qué Por qué Por qué Si la tengo perfecta La conexión Y todo está rápido Pero por qué Ya hice hasta pruebas Ok Yo creo que este está razonable Pero ese cañón Vamos a hacer esto Porque si no vamos a tardar La vida Y no vamos a hacer nada Así que yo creo que Si las tiro por aquí Yo creo que podemos ganar Sí, 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 sí Ese cañón no va a poder Con todas nuestras unidades Vamos, vamos, vamos Sí, sí, sí Y si no pues le sacamos Bastante oro Toma Ah, ya llegamos al cañón Sí, sí, sí Y unos bárbaros Vamos Eso, eso Derriben el cañón Derriben el cañón Derriben el cañón Toma, 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 toma Vamos Menos mal, eh Pero miren las arqueras Que hay ahí Igual Ayuntamiento Que nivela el 4 o 5 Lo tiene Vamos Le sacamos el yixir también Vamos Le quitamos el Esto El Oh ¿Qué hacen? Ah Mira donde tenía El campamento No le va a durar nada Saga Opa 100% Tropas usadas Todas Bueno chicos Espero que les haya gustado El video No olviden suscribirse Darle like Recuerden En los 100 sub Voy a mostrar mi cara Y bueno Hasta la próxima Adiós No le va a durar nada Estoy listo No le va a durar nada Para los 100 sub Gracias por ver el video.